Música Psicoanálisis, la gran alternativa. Obra que estudia los principios de la conquista freudiana, el paradigma y la esperanza del superhombre dentro de las diversas sociedades. ¿Qué es lo que hice al escribirlo? Pues compartir mi experiencia. Transmitir lo que yo fui conociendo y lo que yo fui adquiriendo con esto y los beneficios que encontré. Y sobre todo la libertad frente a los demás dioses que los griegos tanto insistían. Entonces el dios de la religión y el dios de la política y el dios del dinero y el dios de esto. Y todos esos dioses que han sido los que han manipulado hasta la fecha nuestras conductas y nos han hecho adictos a muchas fugas de cualquier naturaleza. El doctor Alejandro Hertz Manero explora la autoevaluación, una tarea de rescate colectivo. Un estudio, como él mismo lo dice, de un miembro común de la sociedad que busca la manera de poner en paz esos famosos demonios interiores que traemos y que nadie sabe qué hacer con ellos. Los seres humanos hemos avanzado enormemente en nuestras actividades hacia el exterior, pero en nuestros conflictos internos seguimos como si estuviéramos hace dos o tres mil años. Y eso pues, caray, hay que buscar una salida. Las redes sociales son como el inconsciente, es decir, era lo que todos queríamos decir y no podíamos decirlo. Y entonces el inconsciente de repente dice unas cosas terribles y las redes sociales también. ¿Por qué? Porque se están expresando. Es decir, es una forma de libertad y es una forma de poder decir muchas veces algo que trae uno dentro y que es indispensable poderlo expresar. Estamos en los albores de una nueva etapa importantísima en la vida del ser humano y de las comunidades. Es decir, en el momento en que nosotros ya no necesitamos andar buscando un cielo y empezamos a tratar de encontrar en nosotros mismos los elementos que nos componen sin creer más de lo que somos y de ahí empezar a ponernos en paz con ese yo con el que tenemos una relación tan conflictiva. Al fin y al cabo, en el momento en que ya sabemos quiénes somos, cómo somos y qué tanto podemos esperar de nosotros mismos, hay un equilibrio natural. El desarrollo del ser humano va a ir creciendo enormemente. Entonces, abrir esa puerta, encontrar ese valor enorme de ya no depender más que del conocimiento de uno mismo para poderse ubicar frente a su propia vida es uno de los grandes avances de la ciencia y de la comunidad y de la humanidad. Es muy importante ir cambiando los paradigmas de la autovaluación de cada persona para fortalecer su yo y para poder convertir el proyecto personal de vida o el proyecto profesional que escojan en algo manejable. Es decir, no equivocarse o por lo menos equivocarse lo menos posible. Se trata de encontrar un equilibrio. Con información de Arturo M. Toraya e imágenes de Enrique Romero y Enrique Rivera, Notimex.